Te tenemos una excelente noticia, nuevamente en Importaciones Cresgo tenemos disponible nuestra paca para niños de 0 a 14 años, pero que es lo que contiene, vamos a conocerla. Qué bonito surtido tiene esta paca, ¿no es cierto? Pero a ti te interesa saber cuánto podrías ganar, Michael lo va a explicar, ¡vamos a verlo! Ya hemos visto nuestra apertura de paca y el paso de algunas prendas, ahora veremos cómo clasificarla y así sacarle el mayor rendimiento. En el primer grupo vamos a elegir las mejores piezas, tanto de buena talla, de buen color y de buena marca. En el segundo grupo vamos a elegir las piezas intermedias, a las cuales se le nota un poco más el uso, pero aún así están en buenas condiciones. En el tercer y último grupo elegiremos tanto las piezas de primera edad de 0 a 4 y las piezas económicas. Ya vimos la apertura de nuestra paca y también cómo clasificarla en sus diferentes grupos, ahora pasemos a ver nuestro ejercicio de precios. Esta paca está clasificada en tres grupos, el primero en el cual encontramos las mejores piezas, que nuestro objetivo es encontrar de 75 a 85 piezas. Estas piezas las podemos dar a un precio de 10 quetzales, con esto podemos tener una venta esperada entre 750 a 850 quetzales. En el segundo grupo encontramos las piezas intermedias, acá podemos elegir entre 100 a 110 piezas. Estas piezas las podemos dar a un precio de 5 quetzales, con esto podemos tener una venta esperada entre 500 a 550 quetzales. En el tercer y último grupo encontramos las piezas económicas, acá podemos encontrar de 330 a 155 piezas. Estas piezas las podemos dar a un precio de 3 quetzales, con esto podemos tener una venta esperada entre 390 a 465 quetzales. Sumando estos tres grupos podemos tener una venta esperada entre 1640 a 1865. Esto restando el costo de la paca de 1300, podemos tener una ganancia esperada entre 340 a 565 quetzales. No dejes pasar la mejor época del año para tu negocio, aprovecha a ver este u otro producto. Escríbenos ahora al whatsapp, 312-3894.